movido Álvaro. Mira, hoy hubo un tema muy relevante, muy relevante. Otro. Otro tema, un choque, un lío, que entre los presidentes, o la presidenta de Morena, y el presidente del PAN. El presidente del PAN muy temprano acusó a Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de la reforma de Baja California, y que la operó a través de la presidenta de Morena, J. Colpó Epsky, y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desde inclusive antes de las elecciones de ese estado. Marco Cortés, presidente del PAN, aseguró que platicó con ellas, y que la negociación habría sido que Puebla pudiera ser definido por para el PAN, y que a cambio el PAN en Baja California, podía haber cedido la ampliación del periodo del próximo gobernador. Y J. Colpó Epsky le dijo que era un mentiroso, Marco Cortés, y le respondió en el, desde el punto de vista de que la, efectivamente, lo que había dicho Marco Cortés era que quería quedarse con el gobernador interino de Puebla después de que murió la gobernadora electa, y que J. Colpó Epsky le respondió, bajo ninguna circunstancia, sobre mi cadáver, se quedarían los panistas con el estado de Puebla. Suena, mira, ahorita nos vamos a conectar con Yadira Rodríguez, que está ya aquí en la línea, colega, compañera, periodista, a quien, pues bueno, le da la bienvenida. A mí, con mucha honestidad, me suena una locura, o sea, dar Baja California, acordar algo con el pan, el pan está hecho pedazos, pedazos está hecho el pan. ¿Quién le puede creer a Marco Cortés que Morena iba a ceder tal cosa con tal de darle? Yo no le creo nada a Marco Cortés, honestamente, no le creo. O sea, vamos a ver, pero vamos a oír la historia, está interesante. Yadira Rodríguez, buenas tardes, bienvenida aquí con tus amigos de los periodistas. Buenas tardes, Yadira. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro Alejandro, efectivamente, algo que ya había venido comentando desde ayer Marco Cortés, dirigente de Acción Nacional, bueno, pues era que había sostenido una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la dirigente nacional de Morena, J. Paul Polemki, en la que, bueno, pues le habían planteado la posibilidad de que sus diputados en Baja California pudieran avalar la ampliación del gobierno en esa entidad. Sin embargo, hoy, bueno, pues dice Marco Cortés que ese planteamiento se lo hicieron como en una especie de trueque o permuta, como él lo llamó, que votaron a favor de esta reforma constitucional a cambio de lo que ustedes ya platicaban, Alejandro Álvaro, que le permitieran al blanqueazul designar al gobernador interino de Puebla. Marco Cortés dijo que al menos se hizo este planteamiento en dos ocasiones por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acompañada de J. Nicole Polemki, en una primera ocasión, dice Marco Cortés, que él respondió que les dijo no porque ya habían pasado los tiempos, digamos, jurídicos para poder modificar la legislación electoral, porque ya estaba el proceso en marcha para los comicios que se realizaron el pasado dos de junio, y la segunda vez, dice, pues cuando vino este planteamiento de hacer esta permuta. Voten ustedes a favor de la reforma para ampliar de dos a cinco años la gubernatura en Baja California, y a cambio les dejamos que designen el gobernador interino de Puebla, esto tras la muerte el veinticuatro de diciembre de la gobernadora Marta Erika Alonso. Entrevistado en la sede nacional del partido, Marco Cortés agregó a Alejandro Álvaro que el gobernador Francisco Vega, bueno, pues tiene la instrucción de no publicar la reforma de ampliación de mandato aprobada el pasado ocho de julio, porque van a dejar que sea el nuevo congreso que va a tener mayoría de morena, en el que se asuma el costo de esta modificación constitucional. Dijo también que en caso de que se ordene la publicación y que entre en vigor, no solamente van a recurrir a la corte, sino que una vez que se le entregue una nueva constancia de triunfo a Jaime Bonilla para que pueda gobernar por cinco años la entidad, van a recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que durante el proceso electoral pasado frenó en dos ocasiones este intentona de ampliar el periodo de gobierno en Baja California, pero vamos a escuchar como lo dijo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Correo, junto con Chey Consolesky, me pidieron que Acción Nacional en enero acompañara una reforma constitucional para ampliar el periodo del próximo gobierno. Desde el primer momento que se atrevieron a proponerlo a Acción Nacional, les dijimos que no porque era ilegal. Cuando nos propusieron una permuta a cambio de reconocerlo lo que el derecho teníamos proponer al gobernador del interino de Puebla, también le dijimos que no, y cuando lo intentaron en el Congreso local previo a la elección, fuimos a decir que no, fuimos a contenerlo personalmente. Y bueno, pues también relató en esta conferencia de prensa Marco Cortés Álvaro Alejandro, Marco Cortés, que bueno, pues si el presidente de la República está tranquilo y tiene la conciencia tranquila en el sentido de que él operó esta ampliación de mandato allá en Baja California, pues lo exhorta a que a través de la Concesería Jurídica de la Presidencia pueda presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ampliación de mandato de Jaime Bonilla, pues dice que es la Concesería Jurídica la que tiene las facultades de hacerlo una vez que entrara en vigor esta reforma constitucional. Álvaro Alejandro, el reporte que les tengo. Muchas gracias, Yadira. Gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me suena pura payasada Álvaro Delgado, porque dice ahorita Marco Cortés, ahorita está diciendo que le propusieron una cosa y dijo que no, espantadísimo, como si no fueran los reyes de los acuerdos, este, desde hace décadas. Las concertasesiones. Las concertasesiones. Entonces, son los padres de las concertasesiones y ahora no sale un año después, supuestamente que 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 dijo que no, no. A ver, no solamente tú no le crees, tampoco le cree Felipe Calderón, que dijo lo siguiente. No, 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 mira. Nomás tiene el pan mayoría en el Congreso, controlado por los grandes cuates y operadores de Marco Cortés. Si sabía que esto lo intentaba el gobierno y Morena desde enero, como él dice, debió haberlo denunciado y puesto los medios para evitarlo. Claro. Su indignación es una simulación. Mira, me da, no sé qué, darle la razón a Felipe Calderón, a este personaje, pero, honestamente, o sea, Marco Cortés, discúlpeme usted, pero qué versión más tonta. Bueno, al respecto, hoy, Jacob Polebsky, la presidenta de Morena, le respondió, vamos con Antonio Guzmán, nuestro compañero, que nos va a dar el reporte al respecto. Antonio, muy buenas tardes, adelante. Gracias, Álvaro, buenas tardes, y buenas tardes a Alejandro, pues sí, la información es la siguiente, pues, déjame ubicarla, la nota aquí, la información es que la presidenta nacional de Morena, Jace Colpolebsky, desmintió al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, al rechazar que en enero hubiesen cerrado una negociación donde la moneda de cambio fuera la ampliación de mandato de dos a cinco años en Baja California. Esa negociación existió nada más en la imaginación del panista, dijo Jace Colpolebsky, porque lo único que hubo a aquella ocasión fue un encuentro en el que participó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde Marco Cortés pidió para su partido el interinato en Puebla. Esto debido al lamentable suceso del veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, donde murió la gobernadora constitucional Marta Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, y donde el panista Marco Cortés solicitó que Morena no participara en la elección extraordinaria de Puebla. Para Jace Colpolebsky, el cambio constitucional en Baja California para que Jaime Bonilla gobierne hasta el dos mil veintiuno, le permitirá tener una buena administración, porque dos años son una desgracia, así lo dijo, y pidió a legisladores de Morena dar su respaldo y no hacerle el juego al panista Marco Cortés, que ahora resulta, desde su dicho, que pues fue negociada como moneda de cambio, ese tema de la ampliación de la gestión de Jaime Bonilla en Baja California, a cambio de Puebla. Pues solo existió en su imaginación, sufrayó y concluyó con eso, y a Jace Colpolebsky. Álvaro, la información. Muchísimas gracias, Antonio.